Seleccionar notas con condicionante. Por ejemplo, podemos seleccionar todos con el mismo tono de notas. O sea, seleccionar todas las notas que sean iguales, por ejemplo, por todos los dos o lo que sea. Entonces, yo me selecciono una nota, voy a edición, voy a seleccionar, y aquí ya me salen las notas con condicionante. Entonces, mayúscula, E, sería el atajo de teclado para seleccionar todas las notas del mismo tono. Pues ahí ya me ha seleccionado todas. Por ejemplo, si queréis seleccionar todas las notas, la más abajo, que serían las tónicas, pues para modificarla, hacerle un arreglo o cualquier cosa, pues ir a seleccionar todas estas, añadir selección, estas, 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 así, pues es un poco, laborioso. Entonces, nada, vais aquí a edición, le decís seleccionar notas, y aquí os aparecen dos con atajo de teclado mayúscula, flecha para arriba, o mayúscula, flecha para abajo. Notas más altas o más bajas. Le digo las notas más bajas, y ya me ha seleccionado todas las notas que hacen como de tónica. Seleccionar notas más altas, ahí están. Seleccionar notas más bajas, ahí están. Seleccionar notas más bajas. Seleccionar notas más bajas. Seleccionar notas más bajas. Seleccionar notas más bajas.